¿Qué es el tema de la OA? El video al que nos estamos refiriendo ya hemos pasado desde la comunidad contacto en directo, ayer de hecho antes de terminar el programa hacíamos la advertencia de la inquietud que sentimos y advertíamos al Ministerio de Medio Ambiente que es importante tranquilizar a esa comunidad y por eso ha venido Darío Flores que es un especialista en reptiles del Ministerio de Medio Ambiente para hablarnos de esto y no vino solo, vino acompañado y está acompañado de una boa, créame que por eso no está el señor Pablo Mackin y el señor Nelson Rodríguez aquí, eran disque guapos, se tuvo que quedar la mujer Ay Dios mío, lo que ustedes están mirando ahí es una boa, es una boa y ahora tenemos que hablar de la boa Claro Esa es la boa de los Estados Unidos Sí, sí, la más buscada, la más buscada y no necesariamente por la policía Buenos días Darío Buenos días Tenemos que hablar de que hay mucho pánico en la comunidad, lo primero es que se espera que puedan capturar a esta especie, pero antes mientras todavía eso no ocurre la gente necesita ser alentada sobre el peligro que eso representa, cuéntanos Bueno, lo que le podemos informar a la comunidad, que este animalito que se ve aquí es la boa de la hispaniola, kilovatros estriatus, anteriormente epicrates estriatus, es sumamente dócil, únicamente puede atacarse y se ve amenazada Esa forma como ella está ahí, es la forma en que la vamos a encontrar siempre calentándose bajo una temperatura de 28 a 30 grados, que es la temperatura que le gusta a ella Si no se siente amenazada, ella nunca va a atacar No obstante, ese aliento que pretende dar el Ministerio del Medio Ambiente, diciéndole a la gente que no es ningún peligro, no es afín a gente que entiende que un reptil no lo quiere cerca Y eso tiene un valor para la comunidad, ¿qué consejo podemos darles a ellos ahora y qué está haciendo Medio Ambiente para tranquilizarlos? Bueno, nosotros nos dirigimos al lugar donde fue firmado el video, que fue subido a las redes, para tratar de capturar el especimen que aparece Allí pudimos contactar con las personas que se encargó de tomar el video y después se lo pasó a un amigo, que el tamaño que aparece en las redes no es real No, y como lo sabemos, esa boa se supone que es más grande que esta, según lo que uno aprecia Según lo que se aprecia en el video, se puede ver que es más grande que esta, pero no lo es Porque yo subí ahí mismo donde se ve el video, puse una vara que utilizamos para captura de reptiles de un metro Tomé una foto y ese especimen posiblemente puede tener entre un metro cincuenta a un metro sesenta Profesor, pero si devolvemos el video ahí, se nota como la boa que está moviéndose tiene el grosor de un tronco de árbol O sea, míralo ya a eso El grosor Y hasta más grueso que algunos árboles que están ahí, o sea, es una especie gigante Aparentemente se ve como una especie gigante, pero cuando la boa termina de bajar por completo, que en ese video no se ve Ahí entonces se puede notar el tamaño real de ella Pero espéreme, espéreme, es que ahí hay objetos reales, troncos de árboles y un animal que está por mucho, por lo menos cinco veces No es un tronco de árbol, es un muro que hay ahí Ok, pero esos palitos, esos palitos, esos palitos, la boa es por lo menos cinco veces más gruesa que los palitos que ven en mis ojos Alambre de protección son esos Ok, hay una situación, la boa es nocturna Estamos esperando que aparezca Tiene hábito nocturno Estamos esperando que la boa aparezca para capturarla, pero eso tiene unas posibilidades remotas porque es que es nocturna Entonces, de ahí en adelante, una comunidad que tiene casas de zinc en donde una especie de reptil puede entrar por el techo Por el espacio que hay entre el bloc y el techo, tiene un miedo razonable O sea, ¿y si la boa va de noche a mi casa? Si llega de noche, quizá usted ni la sienta Ok, ese es el consuelo que le vamos a dar a la gente Pero nunca va a atacar a un ser humano Ok Si entra a una casa buscando ratas o ratones, que es de lo que se alimenta principalmente ¿Y qué les decimos a los que dicen que las gallinas se han estado perdiendo? Bueno, puedo decirle que las gallinas quizá hayan tomado otro rumbo que no sea el que una serpiente se la haya comido ¿Usted descarta eso? Totalmente, se puede comer un pollito pequeño, pero no una gallina Una boa de este tamaño, se come un pollo Sí, pero pequeño Pequeño Ok, mi respeto señora boa Vamos a aconsejar a la gente, porque yo creo que esta entrevista no tiene el espíritu de alarmar Sino de aconsejar y que nosotros podamos ahora mismo decirles qué hacer si ven a la boa Y una pregunta agregada, se estima que si es hembra haya otras, ¿verdad? Sí, e incluso nosotros encontramos posiblemente ser machos muertos dentro de la casa Dentro de esa misma casa Entonces, ¿cómo les aconsejamos qué reacción tomar si alguno ve la...? Si encuentran una boa, lo que les podemos recomendar es que llamen a la Dirección de Biodiversidad Donde inmediatamente nosotros procederemos a ir al lugar para capturarla y trasladarla a otro lugar ¿Cómo es la multiplicación de la boa? Por ejemplo, si esa especie tiene ahí un año, dos años, tres años, ¿cómo se espera? ¿Cómo se proyecta que se haya multiplicado? Bueno Es una pregunta que interesa Una hembra como esta puede poner entre 20 a 30 huevos Ella está en su etapa adulta Digo... Esta está en su etapa adulta Sí No ponen huevos Las pitones son las que ponen huevos Las boas de la hispaniola paren su cría viva Entonces, estas pueden parir entre 20 a 30 individuos ¿Cada qué tiempo? Anual De manera anual Y con esta, de hecho, vi versiones de comunitarios de que en algunos lugares cerca han encontrado rastros de su piel Lo que significa que ella se está moviendo La muda sucede cada vez que tiene un crecimiento Si tiene buena alimentación, ella va a mudar dos o tres veces al año ¿Esta boa está en algún zoológico? ¿Es propiedad de alguna institución científica? Esta boa tiene aproximadamente 22 años conmigo ¿Esa boa? Esa boa ¿Esa es suya? Sí Mi respeto también para usted ¿Usted la tiene en su casa esa? Sí ¿Y qué usted le da de comida a ella? Codorní y pollitos Ok Una gente que decidió que su presupuesto da para muchas cosas Entre otras, alimentar a una boa Sí, pero ella se puede alimentar cada 20 a 25 días Ok ¿Le da comida hoy y ya? Y puedo esperar 25 días Los 25 días puedo darle otra codorní o otro pollito ¿Eso es violencia intrafamiliar, profesor? No, porque ella... No le está dando comida a la boa Ese... son de un metabolismo lento ya que son de sangre fría Ok Entonces hacen una digestión demasiado lenta y cuando tragan presa grande duran mucho tiempo Lo que tendríamos que decirle a la gente de Jaina es que hay una especie que es nativa de República Dominicana Que independientemente de que no es una especie con la que a diario convivimos No es peligrosa y que cuanto antes será capturada El tema sería que si captura una podría haber otras O sea, ¿qué método se vale para tener una garantía, una seguridad para una comunidad que tiene muchos niños Que tiene una convivencia con la que no desea reptiles? Según yo pude ver en la zona, es una zona sumamente boscosa Donde pasa un arroyo Un lugar perfecto para el desarrollo de las boas Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Si la ven, llamar al ministerio, nosotros proceder Pero que no la maten Que no la maten, es su propuesta Porque le hace un bien al lugar Le termina las ratas y los ratones Que en esa zona vi mucho Quizá por eso que están apareciendo boas en este lugar Porque vi muchos rastros de ratas y ratones Yo recomiendo que Salud Pública también haga un trabajo por ahí También De fumigación Señores, muchísimas gracias Gracias Con su perdón yo no le voy a dar la mano porque usted acaba de tocar la boa Entonces me hubiese gustado de pedirlo con ese nivel de cortesía Pero con todo y todo y mis pendejadas Fui la más guapa Corrió Pablo y corrió Nelson Eso queda anotado para la historia señores Como para la historia también Continuamos Un placer No, ya estáis Pero no, ya estáis No, ya estáis No, ya estáis